Maravilloso, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, y en uno de los mensajes incluyentes más importantes Quería saludarlo porque hoy es un recorrido literario Este es un mensaje de su rector en las diferentes lenguas y idiomas, pero recuerden muchachos Lo más lindo que pudieron dejarnos como legado quienes llegaron a la tierra de la Pachamama Quienes llegaron a este hermoso continente jamás conquistado fue el idioma castellano Hoy, ustedes y yo, tenemos el privilegio de podernos comunicar, a diferencia de otros seres Que no por comunicarse pueden considerarse inferiores Porque si vemos hasta el mensaje más simple pero hermoso de nuestra mascota Cuando nos ve, mueve su cola y se pone a ladrar muchas veces Indicando también con su lenguaje que nos quiere y que nos ama Quiero felicitarlos muchachos, el alférez es único Por eso siempre me ufano, con humildad De que esta institución es la non plus un Muchachos de once Estamos exactamente a un mes y cinco días Para que en este mismo agora en el que hoy exaltamos La lengua castellana y otras más Podamos recibir y ostentar el diploma de bachiller No plus ultra de su colegio que los ama y que ustedes también aman Por eso, hoy al grado once Quiero rendirle un tributo con un fuerte aplauso de parte de todos nosotros Cuando leía yo, educando a papá, a don Abundio A Olajo el amalgado, a Pepita Creanme muchachos que desde ahí fue mi gran pasión por la lectura Me encantó leer y me sigue encantando leer Quiero brindarles un fuerte aplauso a estas grandes maestras A estos grandes libros Pero, les cuento algo Dentro de la parte del protocolo y de la cultura Se puede aplaudir y decirle ¡Viva! Vamos a aplaudirles y a decirle ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué bien maestra! No me voy a alargar Pero vamos a empezar un momento A soñar Como lo hizo el gran Hidalgo Don Quijote de la Mancha Que nació De la imaginación fantástica Del gran escritor y escritor De la lengua castellana Dominiente Cervantes Avedo Un hombre Que veía gigantes donde había molinos de hundiendo Y como no recordar y traer la remembranza A la hermosa Dulcinea Del Toboso Y como no recordar también Al gran Bueno, escudero Si me pasó la palabra Que tenía él un hombre gordito Calvito y con un gorro que se llamaba Sancho Panza Y un caballo fascinante Que relinchaba apenas se subía el Hidalgo Que se llamaba Rocinante Muchachos A soñar hoy Porque es un recorrido maravilloso Felicitar Oigan bien, oigan muchachos A Sandra Hernández A Julio A José ¿Saben cuántos Seguidores Y cuántas personas Han visto El chicharrón De la profesora Sandra? Más de un millón de personas Más de un millón de personas Han visto el baile del chicharrón Y hoy quiero Que un grupo de once lo hagan Para que lo subamos también Entre Los Ángeles lleva ya cuántos Como cuarenta mil Pero el de las mujeres Llevan un millón cien mil Sandra La felicito ¿Dónde están los que lo bailaron? Pónganse de pies Pónganse de pie los que lo bailaron Vamos a dar un aplauso Un millón de seguidores Intinto De vista, de vista